¡Hola, maldudes! Ya tengo Hotun, duro. Está bien genial. La estuve usando mucho últimamente, pero pues no había hecho videos de esta madre, ¿verdad? Y, mira. Miren lo que hace esa madre. A ver, necesito ya hacer bajas con el Hotun porque no lo estoy usando muy bien que digamos. Toma. Bueno, aquí va a salir alguien. Muy bien. Es el tipo de la escopeta otra vez. Otro tipo de otra escopeta, right? Manche. Hotun no es nada justo, duro. Tuvo cosas estas y... ¡Otra vez! ¡Qué sencillo es esto! A ver, hay un Goldie allá. ¡Adiós, Goldie! Oye, también mucho amo. ¡Qué pedo! Otra vez con su escopeta, dulce. ¡No mames! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Ok, sí le digo. ¡Qué pedo! ¡Ah, cabrón! ¡Se fueron todos! ¡Qué pedo! Bueno, ni modo, dude. Tú eres el único que quedó aquí. I'm so sorry. Bueno, mira. Lo bueno es que tenemos Hotun. Y vamos a ver el tipo de acá. ¡Oh! ¡Wrecked! ¡Oh! ¡Súper wrecked, bitch! ¡Surprise, bitch! ¡Se acabó el calentamiento, hijos de su pinche madre! Ahora sí van a sentir lo que es el Hotun en la jeta. ¡Ajá! ¡Atínales, ma! ¡Primero! ¡Oh! ¡Qué pedo! Vamos a agarrar mejor a este tipo. ¡Oh, wrecked! Ahora tú. Muy bien. ¡Ah, rayos! ¡Demonios, Fierce Droid! ¿Por qué no me dejas hacer mis cosas? Miren, por aquí va a salir alguien, dudes. No sé. Toma. Mira ahí. Toma, bitch. ¡Ah, estoy bien, güey! Estoy bien, güey. Pero ese güey está más. Aquí va a salir alguien. Toma. Toma. Toma, por dos. Dudes, este vaigón está bien chingón. ¡Eh, teammate! Yo me gané ese amo. Yo también. Toma. ¡Ay! Viene alguien allá. ¡Oh, super wrecked, bitch! Disparame, bitch. Disparame, te reto. ¡Ay, cabrón! Hay alguien allá. Bueno, ok. Mira, funcionó. Tengo a... A una granaduki ahí. ¡Ah, ja, ja! ¡Pela mega pelas! ¡Pela mega pelas por dos! ¡Por tres, por favor! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Te la pelas, bitch! Ok, mira. Funciona. Está bueno el Jotun. Es muy, muy bueno contra supers. Y contra heavy. ¡Bien, oye! Mira, lo quería. ¡Oh, ma, bitch! ¡Mamas, bitch! Güey, ¿ya era en el salto que hice? ¿Qué pedo? Creo que viene un Hammers. De este lado. ¡Te la pelas, bitch! Bueno, no se la peló. Me mató, ¿verdad? Pero lo maté. Toma, bitch. Muere, bitch. Muere, bitch. Muere, bitch. Güey, yo lo que quiero es amo. Nada más eso. Muy bien. Gracias por el amo, enemigo. I love you. So fucking much. Mira, ya tengo el super. Muy bien. Güey. Teammates. Quita. Baby, if we don't look at it, he'll go away. ¡Vete! Bueno, al menos ya tengo mucho ammo, ¿vale? Necesito, necesito recargar. Muy bien. ¡Oh, muy bien! ¡Muy bien indeed! ¡Oh, muy bien! Claro que sí, Shaq, sí. Mira. Muy bien, dos. Muy, muy bien, dos. Muy, muy bien. ¡Oh! ¡Oh! ¡No mames! ¡Oh! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No mames! ¡Oh! ¡Y! ¡Chicula! ¡No seas amable! Tengo los fragmentos Pendejas Tengo mis fragmentos Estúpida Mira, lo primero que vamos a hacer es A huevo que un joto una suella Ay, cabrón No, 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 no te caigas Gracias Pero alguien en aquí Ay, cabrón Igual y caí Y me torcié el tobillo Y me morí Bueno, a ver, granaduque ahí Creo que aquí está el tipo Y no se movió Muy bien Pensé que sí le iba a dar Ese güey siguió saliendo Qué perro Güey, no hacen nada mis teammates No sé qué chingados están pensando, güey Mira Nunca me había tocado un equipo tan puñetas Güey, no maté a nadie Bueno, ese güey Muy bien Ah, chingado lo maté yo Cállese, perro Ahí hay alguien Muy bien Güey, no lo maté No sé qué está pasando No he matado a nadie Mira Qué pedo Dudes Muchas gracias por acompañarme Hasta el final del video Espero que les haya gustado Jotun es la manada Úsenlo Úsenlo antes de que me nerféen Cuídense mucho Bye Chau 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 Chau